¿Qué chau mis amigos de YouTube? ¿Cómo están? Rafael aquí para un videíto más y en esta ocasión la reseña de este producto de este enfreador evaporativo de la marca G-Sire que lo adquirí por Amazon. Ahorita no es una temporada de calor, entonces últimamente pues no lo he estado usando, pero les voy a platicar lo que me ha funcionado para un local comercial que la verdad está bastante grande. Les voy a dar un pequeño tour para que vean la idea. Este es un local bastante largo, de aquí está y pues es una gran tirada. Entonces, si se fijan, también es un local bastante alto, por lo que en tiempos de verano, a pesar de que tengo dos mini splits de una tonelada, cada uno no es suficiente. Pero este producto la verdad me ha ayudado bastante a mantener frío, que de hecho estoy considerando comprar un segundo para poner cada uno en la entrada de la puerta para que entre el aire caliente y lo pueda procesar para hacer aire frío. Ojo, este tipo de aires evaporativos tienen que ser colocados específicamente en lugares que tengan calores secos. En el caso de Tijuana hay mucho calor intenso y seco. Si es un lugar de calor húmedo, no les va a funcionar. Por lo tanto, aquí funciona y aparte que ayuda bastante el tener el aire, el mini split, porque lo que hace el mini split es que me tira aire frío, pero seco. Entonces, no me humedece este casi nada el local con esa combinación de tener este aire evaporativo con los mini splits. Entonces, la verdad a mí me ha funcionado bastante bien. Creo que tiene muy buena potencia y es solamente estarlo llenando de agua para para que pueda funcionar. Aquí creo que no alcanzo a ver la medida, pero pues lo llenas hasta acá. Tiene su entrada de donde puedes llenarlo con una manguerita o con cubetas, que aquí en este caso es lo que hacemos con estas cubetas. Con unas cubetas llenamos de agua ahí el recipiente. ¿Y qué es lo que hace? Empieza a escurrir agua por los filtros y esto lo empieza a procesar para que pueda expedir aire frío. También otra de las funciones que me gusta es que tiene diferentes funciones para que saque aire, que sea con el humedificador para que pueda entrar frío, una potencia, un segundo nivel, un primer nivel y solo aire y solo aire o solamente humedificar. Entonces, tiene varias opciones ahí y la verdad a mí en lo personal me ha funcionado mucho. Les digo, para la temporada desde verano me ha funcionado perfectamente, pero si tienen alguna duda, algún comentario de que si me puede funcionar a mí, por ahí más o menos sé qué es lo que podría funcionar o no. En el caso de este, pues les digo que sea en lugares donde el calor es seco, es intenso y no húmedo y lo tienen que colocar. Eso sí, es muy importante colocar donde esté entrando, en este caso, el aire caliente, porque qué es lo que van a hacer, va a hacer que entre aire caliente, lo procesa y lo mete al local. Entonces, sí, tiene que ser un lugar porque si lo ponen en un lugar completamente cerrado, qué es lo que va a pasar, se va a humedificar y va a haber mucha humedad en ese cuarto. Y sobre todo si es un cuarto chiquito, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer la prueba. Les voy a dar una prueba, la prueba de la hoja, a ver hasta dónde llega con el puro aire. Lo que me gustó es que pues también hasta incluso como abanico sencillo, pues tiene una muy buena potencia. El precio, pues sí está caro, es un producto caro. A mí me salió en $5,500 pesos, pero estoy viendo que ahorita está a un menor precio. De hecho, ya chequé y en este momento está en $4,600 pesos, entonces son $1,000 pesos más barato. Y entonces digo, para tener nada más un abanico sencillo, pues esta sí brinca un parito, pero pues tiene que ser a condiciones no perfectas, pero condiciones que te ayuden para favorecer el funcionamiento de este tipo de aparatos. Entonces vamos a prenderlo nada más en puro aire, ¿no? Ahí está puro aire y vamos a hacer la prueba. Pues aquí pues pega, pega inmediatamente. Vamos a ir, vamos a irnos alejando. Ahí todavía. Vean, hasta acá. ¿Y dónde está? ¡Ay, se movió! Para que vean, sí tiene una potencia considerable que se movió solito. Esto en el caso porque la verdad está muy liviano y no tiene ahorita nada de agua, no le he echado nada de agua. Entonces, vamos a ver. Ahí está. Ahí se sigue moviendo. Vamos a hacernos más para atrás. Ahí está, se sigue moviendo bastante. Y ahí está prendido. Y vean, y ese es que está hasta el inicio del local. Los vas a poner de este lado. Ahí está. Y este local tiene, ¿qué les gusta? Un largo de... Este local tiene un largo de 15 metros. 15 metros exactamente. Y la verdad no hace bastante ruido, que es algo que también me gustó. O sea, si lo vas a usar como solamente abanico, la verdad el ruido que hace es muy mínimo como a comparado a abanicos convencionales. Entonces, la verdad, a mí me ha gustado mucho y luego vamos a ponerlo en modo, ¿cómo se dice? Modo ya un... hacerla... que el aire empiece a salir frío. Ahorita no le he puesto agua porque pues estoy en una temporada donde no es, ¿cómo se dice? No es de caliente, pero pues si se fijan es básicamente hasta la misma intensidad. Entonces, ahí lo tienen, este vaporizador de agua, G-Sire, la marca G-Sire, que lo compré en Amazon. Ahorita está en un precio de $4,600 pesos. Les voy a dejar en la parte de abajo del video el link del lugar donde lo pueden comprar por Amazon. Por si les interesa, les digo, a mí en mi caso me ha funcionado mucho para este local. Que les digo, está cerrado, es muy alto, es muy largo. Entonces, tiene una muy buena potencia y pues la verdad, sí, como se dice, sí saca el aire frío. No tan potente como si fuera un mini split, o sea, tan frío. Pero, este aparato, ayudado con esos dos, la verdad, sí me ha ayudado bastante. Que les digo, yo creo que voy a estar considerando comprar unos, un segundo de estos para ponerlo de aquel lado. Y de ese lado para que pueda estar más fresco sin ningún problema. Igual, cualquier duda, cualquier comentario, déjenla en la parte de abajo. Y seguro los voy a atender. Yo soy Rafa y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!